Hola Mucho gusto Me llamo Emiliano Caganza Juárez Mejor conocido como Emiliano Juegos y Locuras ¿Qué videos hago en este canal? te estabas preguntando Pues de mi nombre está dicho, querido amigo Hago videos de juegos No hay locura Así que bienvenido a este canal, espero que te la pases bien No puedo dormir Es el problema de ser estadounidense, tienes armas, pero no sé, pero... Mira hijo de chucha ¿Sabías que Kibi es macho? Pues no mames Así succiona de macho, imagínate si fuera mujer, no mames Perí mis huevos mamón, perí mis huevos, hijo de la gran chucha Una, una, déjame olerte ¿Ya qué haces? No me quiero ir señor Stark ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!